Aquí en Cali también podemos decir que los índices de homicidios han descendido dramáticamente. La verdad que lo felicito al alcalde y a todas las autoridades porque por primera vez estamos viendo en mucho tiempo un descenso muy muy importante en el número de delitos de homicidios. Han bajado 38% frente al 23% en el resto del país. Eso es un gran progreso y lo importante también es la tendencia. Señor alcalde, usted que es violentólogo, experto, pues sabe que esa tendencia es importantísima y llevamos en Cali 7 meses seguidos con la tendencia hacia abajo en materia de homicidios. También según las encuestas de victimización han bajado otro tipo de delitos.